El puente está lleno de guardias. Genial. ¿Alguna idea? No va a ser fácil, pero seguramente puedas cruzar por debajo. Me temía que ibas a decir eso, Roth. No te preocupes. Te estaré cubriendo en todo momento. ¿Qué se está pasando allá abajo? ¿Crees que han cogido a la impulsa? No te preocupes. Si no lo ha hecho, vendrá hacia aquí. Si no la encontramos, el padre Matías nos mandará con los Oni. Solo si fallamos. Y no lo haré. ¡Pensinco! ¡Pensinco! Creía que te había perdido. ¿Estás bien? Ha faltado muy poco. Para. Si te mueves, te van a ver. Espera. Ahora. Para. Espera. Así lo tengo. ¡Para! Espera. Espera. Lara, el camino está despejado. Gracias por cubrirme. Creo que ya estamos en paz. ¡Lara, cuidado! ¡Han cruzado! ¡No te deseo, le parto el puerto a la chica! ¡Han cruzado! ¡Han cruzado! ¡Ahí está! ¡Lara, hay muchos! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Vamos! ¡Han cruzado! ¡Lara, hay muchos! ¡Han cruzado! ¡Han cruzado! ¡Roc! ¡Voy a entrar! ¿Estás segura de esto, Lara? Voy a por ellos. Volveré. Lo prometo. No, no, no. No, no. Escuchad. En el mundo exterior no somos nada, pero aquí somos los Solaris, los hijos de la Reina del Sol. Nos ha traído aquí por una razón. Sé que queréis ser libres. Sé que queréis huir de este lugar. Pero para eso, debemos liberar a nuestra Reina. Como nosotros, ella también está presa. Si la liberamos, seremos libres. La muchacha lleva la sangre de estas tierras. Podría ser la llave. El ritual de las llamas desvelará la verdad. ¡Químico! ¡Eres la primera y la última! ¡Habla con nosotros! ¡Has matado a nuestro hermano y ahora voy a matarte! ¡Esto es por la divina intrusa! ¡Basta! Dimitri, Nicolai, tráedmela aquí. Todas las criaturas de la naturaleza se resisten y luchan cuando su vida corre peligro. Por esa razón, te entiendo, muchacha. Pero llevo haciendo esto mucho tiempo. ¡Preparaos, hermanos! ¡Nuestra Reina está a punto de hablar! ¡Háblanos, químico! ¡San! ¡No, no, no! ¡San! Lo siento, lo siento. Mírame, mírame, por favor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es... es la elegida. ¡Muy pronto, hermanos! ¡Seré los libres! ¡Llevadla a la sala del trono! ¡Se acabó tu lucha, criatura! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Necesito algo para que arde al gas. ¡Suscríbete! 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 Todos los nuevos hermanos reciben una tarea, una finalidad para los Solari. Mientras Matías siga demostrando su conexión espiritual con la Reina del Sol, ellos lo seguirán y creerán en la causa. El rito de iniciación en la hermandad es bestial. Para que los nuevos reclutas sean inhumanos, primero hay que acabar con su humanidad. Son abandonados en las cavernas sin comida durante días, a veces incluso semanas. Los que salen con vida son recibidos con los brazos abiertos. Todavía no soy capaz de explicar qué clase de poderes maneja Matías, pero ya me da igual. Nunca vamos a salir de esta maldita isla. Incluso hay días en los que creo que ya estamos en el infierno, lo cual no me extrañaría sabiendo Dios todo lo que hemos hecho. Es lo que es este lugar. Matías cree que el espíritu de Hímico nos retiene aquí. No es posible.